La situación en Venezuela sigue dando giros inesperados, al menos desde el punto de vista de quien está afuera y desde el punto de vista de millones de ingenuos venezolanos. Nosotros hablamos en capítulos anteriores de una propuesta que estaba sobre la mesa de parte del propio gobierno de Joe Biden. La Casa Blanca ha desmentido esto, pero todos sabemos que este tipo de ejercicio de desmentido de tal o cual cosa obedece en términos básicos a pretender querer guardar las formas. Ahora bien, si se tiene una fecha límite para la presencia de Nicolás Maduro en Venezuela que no debería pasar del 5 de noviembre, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Con qué cuenta Nicolás Maduro para permanecer en el poder más allá de ese 5 de noviembre y desafiar frontalmente a Estados Unidos? Pero quizás tenemos que afinar un poco más la pregunta. ¿Con quiénes o con quién cuenta Nicolás Maduro para hacerle frente al gobierno norteamericano? Y nosotros tenemos la respuesta. Y no la tenemos porque hayamos hecho una investigación. No, no, no. La tenemos porque se ha filtrado desde el propio Pentágono, o quizás lo filtraron ellos, algo que constituye una preocupación no solo para Estados Unidos, sino para toda la región. El Pentágono descubrió y confirmó la presencia de unos agentes presumiblemente rusos, oigan bien, presumiblemente rusos porque cubanos no son, al más puro estilo de las fuerzas Wagner, o Wagner, como se le conoce en América Latina. Sí, aquellas cuyo líder cayó en desgracia, Prigochin, con Vladimir Putin. Y ya saben ustedes cuál fue el final de Prigochin. Uno que era el que todos le auguraban de este lado del mundo tras desafiar a Putin. Entonces, en Venezuela, señores, tenemos la presencia de agentes rusos. Eso es lo que se teme el Pentágono. Y esto, hay que decirlo, cambia la situación. Porque no es lo mismo que se dé, por ejemplo, una ocupación, que honestamente no es el escenario que yo quiero, o que se dé un ejercicio de supuestos mercenarios en búsqueda de la cabeza de Nicolás Maduro. Porque en ambos casos, en algún punto más temprano que tarde, esos agentes rusos tendrán que hacer frente a ese ataque. Y esa fricción, ese choque, puede ser el pretexto geopolítico para algo de dimensiones aún mayores, dimensiones aún más preocupantes. Así que la presencia de agentes rusos cambia drásticamente el escenario en Venezuela. Y uno tiene que preguntarse, Caramba, pero ¿desde cuándo están ahí? Esos agentes rusos llegaron antes de las elecciones. Llegaron inmediatamente después. O peor aún, Venezuela ha contado con su presencia durante todo este tiempo. Porque que sepamos, quienes estaban allí desde los tiempos de Hugo Chávez y han ido creciendo en presencia, son los famosos agentes cubanos, de los cuales se ha llegado a decir que fueron utilizados en camuflaje para poner a raya a la población civil que está protestando, para que aparezcan las actas, o para que se reconozca otro resultado en las elecciones totalmente distinto al que exhibe el CNE, o Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Ojos con eso, señores, porque las cosas se hacen más complejas. Yo decía, me parece muy difícil, por no decir imposible, que Nicolás Maduro abandone Venezuela. Pero ahora tenemos un, si se quiere, una prueba más para estar seguro de ese pronóstico. La presencia de agentes, ya iba a decir yo soviéticos, me traiciona el subconsciente hacia el pasado, no. Agentes rusos en Venezuela. Esto no lo ha dicho hasta ahora, que sepa yo, por ejemplo, Jaime Bailey, que le está dando seguimiento muy de cerca a esa situación. Esto se filtra del Pentágono. Medios en Estados Unidos hablan de ese tema. La presencia de agentes rusos en Venezuela. ¿Cuántos son? ¿50? ¿100? ¿200? No sabemos. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros es de que las cosas dan un giro que muchos no esperaban. Porque si ya en sí era bastante incómodo la presencia de cubanos en Venezuela, cubanos que se parecen a sus hermanos venezolanos, ya mucho más incómodo tiene que ser entonces la presencia de estos agentes. Eso es lo último. El Pentágono descubre algo que Estados Unidos no quería. Agentes de Rusia en el vecino, bueno, vecino no, en el hermano país de Venezuela. Vamos a ver mañana con qué nos despertamos. Por ahí anda el rumor de que van a ser nuevas elecciones. Aunque ya trascendió que Lula da Silva no iba a apoyar elecciones en Venezuela. Lula está casado con las actas. Tienen que aparecer las actas. Unas actas que, por cierto, y hay que decirlo, la CIA y el FBI entienden que Nicolás Maduro sencillamente mandó a quemarlas. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo, pero los dejo con más contenido en este capítulo. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto si aganas tres números de la Garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del otedón más cercano, juegue la Garra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así ponme ahí como 10 agarra cuatro mi amor. Ay sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene pero yo me equivoco. tenemos una conexión internacional con el médico y psicoterapeuta argentino Gabriel Floresiani que es experto en neurociencia y política y que es uno de los consultores que en América Latina es constantemente llamado por Washington para analizar la situación política de la región y con él vamos a hablar del tema lamentable tema del momento Venezuela y Nicolás Maduro. Adelante Gabriel ¿cómo estás? Aneudi Santos por acá de Impolíticamente correcto desde República Dominicana. Adelante. Aneuris, un saludo. Soy el doctor Gabriel Floresiani, médico de la Universidad de Buenos Aires. Vivo en Argentina y en este momento estoy en Washington, D.C. Perfecto. Gabriel, voy a entrar directamente con el perfil de Nicolás Maduro porque hoy día por ejemplo hay mucha gente hablando de que es una persona que tiene serios problemas mentales pero esto es algo que nosotros quizás de entrada no vimos venir es que acaso el perfil de una persona que se aferra al poder no revela sus falencias psicológicas de entrada es que eso es algo que se adquiere en el camino. ¿Cómo lo ves tú siendo psicoterapeuta? Sí, mira, el análisis va a ser desde la ciencia. No voy a entrar desde el tema político pero porque bueno mi especialidad en las neurociencias. En el caso de Nicolás Maduro y otros líderes políticos se empieza con buenas intenciones el cerebro es un cerebro que es como cualquiera de nosotros ustedes saben que la personalidad el carácter el manejo emocional se lleva adelante con el cerebro de tal manera entonces que lo que se ha visto es que se producen cambios aún en la genética de aquellas personas que tienen el poder es decir el poder puede transformar el cerebro la mente de una persona su manera de pensar su manera de sentir por eso cuando estamos en el llano cuando estamos en el llano a neuris pensamos que nosotros jamás haríamos una cosa así como un dictador o alguien que está allí no queriendo dejar el poder pero tenemos que tener mucho cuidado porque todos todos nosotros tenemos el potencial de convertirnos en aquellas cuestiones que no nos gustaría jamás hacer entonces es muy importante cuando Nicolás Maduro habla por ejemplo de un baño de sangre tú sientes que esto es simple demagogia o entiendes que es una persona que en efecto está dispuesto a llegar a ese nivel sí mira una de las cuestiones fundamentales de cada uno de nosotros es la empatía la empatía es la capacidad que tenemos de sentir lo que el otro siente también tenemos la capacidad de poder llevar adelante todo un control de los impulsos emocionales del pensamiento y me toco aquí porque este es el lóbulo frontal el lóbulo prefrontal es como una telita de neuronas en donde se encuentra la moral donde se encuentra el juicio donde se encuentra todas aquellas cuestiones esas leyes que nos impiden llevar adelante asesinatos vallos de sangre u otras cuestiones entonces estos cambios que se producen en las neuronas de los individuos aquí en el lóbulo prefrontal hacen que se aparen las neuronas que controlan nuestro juicio y lo perdemos por eso se puede llegar a ser capaz de cometer atroces asesinatos o situaciones que no son muy agradables de represión y demás cuando se está rodeado de personas que se convierten en una especie de cámara de eco de estos elementos de poder ahí se da un juego que visto en retrospectiva no queda claro si siguiéndole la farsa los elementos de confianza terminan también siendo pequeños dictadores que hay ahí es que acaso este tema es contagioso si por supuesto mira cuando vamos escalando en el poder es lo que te decía es increíble el neuris pero hay transformaciones esto se llama neuroplasticidad es decir si se acuerdan del colegio acá tenés una neurona que son las células que transforman la mente el cerebro y se unen a otra neurona a través de la sinapsis no sé si te acordás del colegio de aquellos tiempos de biología de ciencias naturales bueno aquí entonces todo este armado entre neuronas es lo que nosotros amamos nuestra mente nuestra personalidad hay una cuestión cuando hay factores ambientales se producen cambios en las neuronas de tal manera que podemos de esta manera rearmar el cerebro y que se cambie el cerebro esto como te decía se denomina neuroplasticidad de tal manera que ante un discurso ante un adoctrinamiento ante influencias del medio ambiente puede cambiarse mi cerebro y convertirme en una persona que antes no lo era aquí viene una pregunta que entiendo que es muy importante sobre todo de cara a quienes están siguiendo el tema de Venezuela este tipo de perfil de persona ya consumada del poder que tú has escrito en estos minutos pregunta tras pregunta no hay forma humana en que una acción en cadena por parte de la población le produzca miedo o este perfil ya ha perdido incluso la capacidad de sentir temor exactamente exactamente ya se perdió el temor ya hay áreas del cerebro hay distintas áreas del cerebro que hacen lo que somos hay un área recién les explicaba el área de la conciencia pero hay áreas por ejemplo el sistema límbico emocional el cerebro emocional y todo un cerebro instintivo que se producen cambios de tal manera que la persona toma riesgos no mide los riesgos de tal manera que va a seguir adelante y va a tratar de imponer su voluntad pero hay que tener cuidado Neuris porque los pueblos en este caso Venezuela o puede ser República Dominicana Argentina Estados Unidos los pueblos son los creadores de sus gobernantes la mente del pueblo crea al gobernante aquí esto está estudiado en las neurociencias por eso los libros dicen que cuando un pueblo ya no necesita determinado perfil de gobernante lo saca es como que el pueblo utiliza siempre a nivel inconsciente utiliza para un momento de la historia determinado líder y después cuando ya cree que no es necesario lo saca del poder tenemos alguna diferencia entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez en cuanto a ese a ese perfil si se quiere psicopatológico del poder que has escrito o sea tocó fondo Nicolás Maduro en comparación a Hugo Chávez o ya un profesional de la conducta puede pues podía ver algunos atisbos de mesianismo en Hugo Chávez o algo que les hiciese concluir de que ese elemento no iba a terminar bien de la cabeza sí te vuelvo a decir te vuelvo a comentar todos tenemos el mismo potencial es decir yo no sé qué haría con el poder absoluto de una nación no lo sé porque dentro mío genéticamente hay información que me puede convertir en Hitler me puede convertir en Julio César en Napoleón no lo sé no lo sé por eso el ambiente cuando las personas nos halagan cuando las personas se rinden a nosotros cuando comienzo a percibir el poder se puede despertar ese gen de un tirano de un déspota que me puedo llegar a convertir a mi entender estos líderes les ocurre esto les pasa esto entonces desde las neurociencias claro que lo podemos predecir por eso es muy importante el sistema democrático en donde se corte el tiempo del ejercicio de poder de los presidentes de los líderes y eso es un buen ejemplo de los Estados Unidos pueden reelegirse cada cuatro años durante dos periodos y después salen de la política entonces no hay tiempo para que el cambio en el cerebro de ese líder político se convierta luego en un dictador Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361